¿Qué tal amiga y amigos? Desde Cali, Colombia los saluda Kike Luna. En esta oportunidad quiero enviar un saludo gigante a toda la gente de Radio S.com en su décimo séptimo aniversario. Felicitarlos de todo corazón y quiero invitar a toda la gente para que vaya a escuchar mi música ahí en Radio S.com, sobre todo mi nueva canción, Cómo Decirle Adiós. Ya saben que me encuentran en todas las redes sociales como Kike Luna Salsa y Kike Luna 3D en Instagram. Bendiciones para todos y felicidades nuevamente en su décimo séptimo aniversario de Radio S.com. Desde aquí es de Cali, Colombia, amigos. Kike Luna. Bye, bye.